Decepcionante, Kate Middleton es criticada por una profesional de la moda. Como ya es sabido, Kate Middleton es una de las royals más prestigiosas y populares de la realeza británica, mismo motivo por el cual es bastante criticada casi a diario. Pero, ahora una profesional de la moda ha dicho que la princesa de Gales no ha podido superar a la reina Camilla Parker en un aspecto muy importante, y que esto es, decepcionante. La ex editora de moda, Susie Menkes, se ha ido en contra de la esposa del príncipe William, debido a que supuestamente la princesa Kate no ha logrado lucir de la misma manera que si lo ha hecho la reina Camilla Parker. Varios estilos y outfits. Debido a la posición en la que se encuentran, tanto la reina como la princesa deben mantener siempre en lo alto los estándares de la moda. Al menos así lo han asegurado los expertos de la realeza, ya que al ser auténticos iconos de la corona británica, deben manejar una elegancia y una clase sin igual. La editora de joyas de Vogue, Carol Walton, asistió a la invitación por parte de Susie Menkes, quien es la anterior editora de Vogue Internacional, y también es dueña actualmente del podcast Creative Conversations, en donde conversó junto a Carol sobre la princesa Kate Middleton, señalándola de, decepcionante, puesto que asegura que la princesa de Gales desconoce el momento donde debe lucir las joyas correctas de manera adecuada. Kate Middleton es un poco decepcionante en cuanto a joyas y estilo se refiere. Da la impresión de que solo se las pone cuando es 100% necesario. La imagino luciendo una preciosa joya y después haciendo muecas como si quisiera decir, «¿Tengo que colocármela realmente? No da impresiones de estar agradecida por poder lucir semejantes piedras preciosas», explicó la experta.